Buen día a todos. El tema recogido es Influencia en diferentes niveles vegetarios de calcio y magnesio en el rendimiento Metabolismo mineral y el contenido mineral del huevo de las gallinas moledores Introducción Diferentes estudios realizados, environmentalmente, han arrojado diferentes resultados Dando así de controversia, tanto así como Scott Quien es el padre de nutrición médica arrojó que el 5% de calcio en la dieta Diminuye el consumo de lágrimas y a su vez su producción Este no hizo que a un nivel de 11.200 partes por millón La disminución de la producción de huevo y peso corporal se reduce En Herod, el 4.05% de calcio en la dieta reduce el rendimiento de las gallinas moledoras A manera comparativa con la gallina de gordes, se hizo un estudio de ATE y NISO En el estudio que hubo un aumento de calcio y fósforo Podría reducir la toxicidad de magnesio en la dieta del huevo Objetivo Se tomaron tres aspectos fundamentales en el objetivo Evaluando los niveles de calcio y magnesio solitario En el comportamiento productivo de la gallina de postura En el metabolismo de la gallina de postura Y en la producción de huevo que ella produce Materiales y métodos Se utilizaron 96 gallinas, lembras blancas en producción de 28 semanas De las cuales 8 se tomaron como muestra También se utilizaron sangre y heces Materiales Horno de musla Tubos de periclizados Centrifugas Estufa Nectro La instalación de sofre Bueno, la continuación es de base a mi compañera Siguiente compañera Procedimiento Tabla 1 Las dietas experimentales expresan el porcentaje Tenemos las dietas contenidas en un 17.1% de proteína cruda Y 2.731 kilocalorías por kilo de energía metabolizable Tenemos el número de tratamientos que se utilizaron fueron 12 dietas En los sal ingredientes el cual contiene Maíz 54% Harina de soya 48% DL metriunina 0.10% Y también un mix de minerales en mínimas cantidades en 0.5% También se utilizó el agua témpano, la piedra caliza, el óxido de magnesio y un total de 100 en cada una de las dietas Se analizaron el contenido de minerales que es calcio, magnesio y el total de fósforo expresado en porcentajes El manganeso expresado en parques por millón y el zinc expresado también en porcentajes Tabla 2 La influencia del incremento dietario de calcio y magnesio en el rendimiento de las gallinas ponedoras en un periodo de 7 semanas Tenemos los niveles de minerales en la dieta que son magnesio y calcio Tenemos el pienso consumido por gramo por ave por día, la producción de huevos, peso de huevos y la deformación de la cáscara de huevos Bueno, aquí lo que resalta más es que el magnesio tanto como el calcio no hubo diferencias significativas con una probabilidad mayor de 0.05% Y también que en el 0.77% de magnesio se demostró que no hubo defectos en el rendimiento de las gallinas ponedoras Y en el calcio a 4.20% de la dieta se demostró que hubo un mejor mejoramiento en lo que es la cáscara del huevo Tabla 3 Influencia en el incremento dietario de calcio y magnesio con respecto a la retención de minerales en las gallinas ponedoras Los niveles dietarios Encontramos el magnesio y el calcio Y los minerales el calcio, el fósforo, el magnesio, el magnesio y el zinc En el calcio, fósforo, el magnesio y el zinc no hay diferencia significativa A comparación del magnesio que hay una diferencia significativa menor al 0.01% En el calcio no tiene ninguna diferencia significativa con respecto a los minerales Tabla 4 Comparación de la retención de minerales en gallinas ponedoras y gallinas noranines En las gallinas ponedoras y las noranines hay una diferencia significativa en lo que respecta al calcio, fósforo y zinc Con una probabilidad de significancia del 0.05% Y en el magnesio y el magnesio hay una diferencia significativa con una probabilidad menor del 0.01% en realidad Con respecto a la tabla número 5 La influencia de crecimiento dietario en los niveles de calcio y magnesio sobre los componentes minerales de la cáscara de huevo Los niveles dietarios, magnesio y calcio Con respecto al magnesio, los minerales A, CH, fósforo y zinc No va a haber un valor de diferencia significativa Pero el calcio con un promedio menor a 0.1% va a tener un valor significativo Y el magnesio con un promedio menor a 0.05% va a tener también un valor significativo Con respecto al calcio, todos los valores no van a tener una diferencia significativa La influencia en el incremento dietario de calcio y magnesio en la ceniza del hueso y mineralos Aquí tenemos los minerales dietarios del calcio y del magnesio Con respecto al magnesio, el fósforo, la ceniza y el manganeso No tuvieron diferencia significativa con respecto al calcio, magnesio y zinc Que tuvo una probabilidad menor del 0.05% Y con respecto al calcio, hubo una diferencia significativa con respecto al calcio, al manganeso y al fósforo Con una probabilidad menor del 0.01% Por lo contrario, el fósforo, el zinc y el magnesio no tuvo diferencia alguna Efecto en la cantidad dietaria del calcio y magnesio de minerales en el plasma de gallinas ponedoras Niveles dietarios, magnesio y calcio, minerales Ceniza del hueso, calcio, fósforo, magnesio, zinc y magnesio En la ceniza del hueso, en el fósforo y en el magnesio no se encuentra no significancia Con un porcentaje menor del 0.05% Y en el calcio y en el magnesio, hubo una significancia Con una probabilidad del 0.01% En el magnesio, en las gallinas ponedoras, hay una alta tolerancia Y en el calcio, no es perjudicial para las gallinas ponedoras Pero ayuda al efecto adverso del magnesio En conclusión, se concluyó que los niveles de magnesio hasta 0.07% No afectan el comportamiento productivo de las gallinas ponedoras También que los niveles de calcio y magnesio afectan la ganancia de peso Y también afectan el metabolismo y el extracto de calcio Y que los niveles de calcio producen los huevos más pesados Recomendaciones Se recomendó tener en cuenta el balance minerales suministrados en la dieta Se recomienda que los niveles altos de magnesio El contenido de calcio debe ser aumentado para dejar la calidad del huevo Dando su cacarón y su integridad física del huevo Los niveles de calcio y magnesio siempre deben estar dentro del parámetro correcto establecido Para no afectar en nada durante su consumo En la siguiente, tenemos la biografía Hemos citado a principales actores de libros y estudios experimentales Como Adams, Stilman y Sommer Bueno, gracias a todos por su atención Hasta una próxima oportunidad